hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de los archers subimos al nivel 24 25 bueno voy a contar una cosa cuando lleváis más de 25 días vale más de 25 días pues ya no tenéis más premios estos cofres que ocurre que ocurre que ocurre que ocurre pues que una vez que pasan esos días y de estupos ya no me dan nada más si te dan al día siguiente te bloquean otra vez en todo el sí para que saldrán no aquí no salen aquí no salen estos son los coleccionables es que no sé no sé dónde encontrarlo lo de los personajes lo de los partidos del film no aquí coleccionables en el entorno de aventurero diaria de misiones puede ser esto no es a ver en guías en guías no va a estar reserva universal elenco no creo de los recuerdos logros títulos y libros de cartas bueno pues cuando tal que cual os aparece nada más entre los juegos aparece aquí y entonces sin desbloquear día uno pues me dan esto día dos pues me dan esto ya está tratada así no creo que son 50 o 25 o algo así bueno pues sepáis que son desbloqueados que no penséis que eso ya lo he despertado y bueno continuamos con el juego aquí estás aventurero si ha llegado vine con tyrain pero él se adelantó hasta la aldea de lake bar cuando supimos que se aproximaba a un ejército no en serio las tropas que vigilaban los puestos de avanzada también se fueron con él un caballero y hoy nos informó que se acercaba un ejército aunque pude proporcionar los primeros auxilios las heridas que recibió requerían cuidados prolongados e intensivos yo también me voy ahora a la aldea de lake bar cuida bien a joy por favor y cuando la respiración se le establece cámbiale las vendas te envía el padre almer muchísimas gracias muchas de nada como puedes deducir por la armadura que llevo este viejo soldado sirvió en las fuerzas del regente sharrich yo solo seguía órdenes como miembro del ejército real pero siempre me dolió hacerlo tenía que confiscarles el grano a los campesinos hambrientos y arrestar a la inocentes algunos hasta tuve que verlos morir por eso decidí rendirme al príncipe tirain pero desertar de mi unidad hizo mella en este viejo cuerpo mío cuando mis perseguidores me alcanzaron al fin mi muerte parecía segura pero entonces el padre armel me salvó este dolor no es nada comparado con los crímenes que he cometido durante años como soldado del regente márchate ya a la aldea de lake bar yo ahora estaré bien y al príncipe tirain tendrá bien toda la ayuda posible bueno entonces no vamos si es que aquí la gente no se pone a puerto macho vale pues aquí ya tenemos aquí un tripuerto tripuerto y aquí espérate espérate y tú puedes caer zona de pesca tío yo he muerto yo he muerto yo he muerto yo he muerto también hay mucho bicho por aquí eh exterminan los bichos pues va ahora mismo osos salvajes osos salvajes vale me los he cargado a ver donde hay más con los osos ah bueno esos no son de peloraje los dos y hemos subido al nivel 24 toma toma rasca pum 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 guarda pasa que nada más que tenemos que subir al nivel 6 ese es el máximo pues ahí vamos con quien tengo que hablar ahora con quien tengo que hablar con nadie pues vámonos vea no me da nada no me da nada si hubiera cosas pues a este juego le falta algo más de de vida de no ser tan lineal de poder meterme en una esquina y explorar y encontrarme cosas de poder subir la rampa ese tipo de cosas voy a saber coquio tu a ver donde tengo yo donde tengo yo mi montura mi montura mi montura mi montura mi montura mi montura al v vamos a probar esta monta toma llevo un pollo tío ta 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 vámonos toma llevo un pollo tío no me lo puedo creer he conseguido un pollo tío todo en orden en la lea si claro que si ya no llevo pollo muy bien a ver que tenemos por aquí pues ya el tripuerto estaba por aquí y ya seguro que sale pero no lo puedo desbloquear así que vamos a hablar con el Juan a ver ha pasado mucho tiempo querido príncipe este es tu ejército no tendrás la intención de usar a esta chusma contra Roresherik verdad el trono le pertenece a su legítimo dueño mis espías me han revelado que no has podido activar la vencedora va siendo hora de que entregues la espada disuelva disuelvas tu banda de criminales y supliques piedad así quizás te perdonemos la vida si Sherry can sea tanto la vencedora que venga a por ella una declaración tan valiente como imprudente joven príncipe lo lamentarás mocoso no te vayas no te vayas gordo no te vayas gordo que se vaya no matamos mensajeros aunque sean groseros aquí es en la mar ahora me voy ¿me quedo solo? vale, tengo que hablar con Antoine en cuanto al príncipe parece que se ha ido al lago me preocupa un poco verlo tan abatido a ver que es con que te va a dar la vencedora es un artefacto de la dinastía luterana se supone que brilla en manos del legítimo heredero así mis ancestros demostraron ser dignos de gobernar por eso Sherik quiere hacerse con la vencedora pero no parece que vaya a brillar en mis manos ¿qué dice eso de mí? pues que no eres hijo de... hay que comentar a Kurzweil денег hay que aumentar a Tiday cubrió muy bien peque Bit sin menos algunos hay que acordarte por eso COMPETIS he A ver, espérate, si cae. No se canta. Acción del valor. Para nada. No me ha variado para nada. Tienes que alimentar. A ver como fijo yo aliento. Madre mía, que me estoy atascando. Es que no sé cómo hacerlo, eh. Con la jefe no puedo hacer nada. A ver, voy a moverme a ver si saliendo y volviendo a entrar. No puedo salir de aquí. A ver, es que esto es una putada. ¿Cómo puedo alentar, este hombre? Fíjate, hasta que no pase esto no avanza el juego. No, no me jodan con la jefe. No. Y ya está. 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 No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No calentar. Tiene que ser algo que yo haga, ¿no? No tengo ni idea de poder hablar, pero la voy a dejar. Y la espada tampoco me voy a dejar cogerla. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No, no tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. Ya tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. No tengo ni idea de cómo avanzar con el juego. Te dejo tonto Toma Perdóneme la vida, Alteza Solo obedecía a órdenes ¿Órdenes? ¿En serio acabas de decir eso? Han muerto aldeanos inocentes por tu culpa ¿Es que no tienes voluntad propia? ¿No diferencias el bien del mal? ¡No eres un verdadero caballero de Luterania! Eres responsable de dichas atrocidades Y por ello se te llevará ante la justicia Lleváoslo ¡Eso! ¡Pudran en la prisión! ¡Sí! ¡Así se hará justicia! ¡Sí! ¡Sí, rey! ¡Sí, sí, rey! Bueno, por justicia Son ciertos los rumores Pues sí Vamos a... ...pillarnos esto ya Vamos a ver con esto aquí Y... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a hablar con el señor Te da joder A ver si puedo vender algo Con esto 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 Estatua de gurus Vender Ahí está Muy bien Bueno, ya está Salido Bueno, vamos a ver Con quien tengo que hablar ¿Esto qué es? Cocinero Cocinero, cocinero Y esto Mercader de herramientas Habilidades de oficio Tirian Todo el daño que han sufrido los aldeanos Es por mi culpa Ese Norsewed Dijo bien claro Que los asaltantes volverían Pero no puedes dejar Que repitan nunca Tales atrocidades Esta vez Seremos nosotros Quienes demos el primer paso El enemigo ha acampado Al sur de la colina El explorador me ha informado No podemos sentarnos A esperar que venga El clan de asalto Derrotemos al clan de asalto De Scherich Vale Vamos A ver El clan de asalto Está siendo abastecido Por el propio Scherich No solo tienen un fluido De suministros Más estable que el nuestro Sino también Armas de más calidad Pero no debemos Deprimirnos por ello Podemos simplemente Robarles todo lo bueno ¡Claro que sí! A ver ¿Qué quieren? Aventurero ¿Es cierto eso De que vas a saquear Al clan de asalto? Yo sé algunas cosillas Sobre estrategias ¿Sabes? El clan de asalto Es un cuerpo Expedicionario Y eso significa Que siempre llevan consigo Suministros y raciones Si buscas por el campamento Verás unos contenedores Donde guardan su agua potable ¿Y si los rompes todos Para que sufran escasez de agua? Madre mía Que inteligente este hombre Bueno O vamos Aquí abajo Todo en orden En la aldea ¡Claro que sí! ¡Vámonos a pegar palos! Que ya es hora Trae armas Esto es un contenedor de agua Y derrota Y derrota al clan De Sherritch Y al capitán Joaquaret Eh No me ataques al conejo Nene Clan de B Campamento del clan De asalto Vale ¿Uno menos? A ver Eh Vale Tiene que haber Es que sí Vale Este Voy A ver Que hay allí Vale Vale Ahora las armas Vamos Muere ¿Dónde está la salvación, tío? Vale, no me lo he hecho Vamos a sacar Vale, aquí no me lo he hecho Vamos a buscar Aquí Mué, continuamos Muy bien Muy bien Muy bien, ¿y ahora qué? Tengo que acabar con ese hombre Vale, pues vamos Un poquito No lo vamos a cargar Y ya Y ya Y ya ¡Suscríbete! Vamos a ver dónde está aquí... Bueno, pues vámonos... Yo creo que algo así me voy aquí directamente... Que para algo lo tengo gratis ya... Ya en pocos días, eh... Ya una cristalina... Pocos días... ¡Buen trabajo! Ahora quizá les cueste luchar por la sed... Si bien seguimos sin estar como para hacerles frente directamente... Esto debería cambiar un poco las cosas... Cada vez que vengan a llenar sus cantimploras... Podemos tenderles una emboscada... Creo que como salga soy de lo que no hay... ¿No te parece? Después de esto tendría que presentarme para oficial... Bueno... Hacer las carteles... ¡Antoine! ¡Ah, caray! ¡Menudo surtido nos has traído! Ahora los nuestros podrán ofrecer resistencia... Ese necio del regente... Esta vez le hemos dado donde de verdad le duele... ¿Está bien? Estoy viendo que puedo pezcar aquí... ¿Irá ahí? ¡Buen trabajo! Ahora la aldea está fuera de peligro... Como siempre no tengo más que gratitud para el padre Armel y para ti... Por todo lo que habéis hecho... Sin embargo... Da igual... Tenemos problemas más importantes de los que preocuparnos... Hemos logrado derrotar a la mayoría de los enemigos que asaltaron Leibar... De no haber sido por ti... Habríamos tardado mucho más... No obstante... Se ha derramado sangre de los aldeanos... Me gustaría ofrecer una compensación a los habitantes de Leibar... ¿Podrías preguntarle al jefe Horden... Por el alcance de los daños a la aldea? Y si lo podías haber preguntado tú... Y solamente tiene que hacer así... ¡Pim, pim, pim! Aquí está... ¡Saludos! Me llamo Horden... Y soy el jefe de la aldea... ¿El daño a la aldea? Diez heridos... Dos muertos... Una de las víctimas tenía solo ocho años... Si el príncipe no hubiera respondido enseguida... Habrían fallecido muchos más... No tenemos más que gratitud por su ayuda... Y encima quiere compensarnos... ¿Podrías decirle que no tiene por qué preocuparse de esas cosas? ¿Sólo tiene ocho años? Pero sí es un crío... ¿Es eso cierto? Un niño tan joven... Y todo por mi culpa... No he podido ni proteger a mi propia gente... Les he fallado... A este paso tal vez sea de esperar que la vendedora no brille... Mis disculpas... Ahora preferiría estar un rato solo... Es como si no creyera del todo en sí mismo... No obstante creo que el príncipe Tyrein... Está perfectamente capacitado para convertirse en rey... Podríamos averiguar por qué no parece tener mucha confianza en sí mismo... Yo sé que me... Me matas, ¿eh? El príncipe Tyrein... Necesitamos una corona... Papá dijo que un rey... Usa caña de pescar... No tengo NASA... La NASA no la tengo... Yo soy de SpaceX... Aldeano... Se culpa por todas las atrocidades... Que el regente Xer... Entiendo... A mí también me ha llegado lo del caos que ha asolado Luterania... Es por la tirenía del regente Xer... ¿Verdad? El príncipe Tyrein debe pensar que la gente sufre por culpa suya... Pero la gente no parece pensar lo mismo... ¿Cómo podríamos transmitir ese mensaje? Lo que ojolan... ¿Conoces la fábula de la corona de hierro? Yo ya la había leído... Dicen que es una historia famosa en Luterania... Había una vez un príncipe al que todos querían... La gente juntó todo el hierro que tenían para hacerle una corona... El príncipe aceptó gentilmente la corona... Y la usó durante la ceremonia de su coronación... Tal vez podríamos hacer como en la historia... Demostrarle al príncipe Tyrein... Lo que la gente siente realmente por él... ¿Podrías preguntarle al jefe Jordan qué le parece? Claro, venga... No tienen nada, pero que den un poco... ¿Corona? ¿Estás hablando de una corona de acero? En realidad ya pensábamos agradecerle al príncipe Tyrein su ayuda... Te garantizo que ni un solo aldeano se opondrá a la idea... Todos hemos visto el afligido que estaba el príncipe por nosotros... No obstante, me preocupa lo del hierro para hacer la corona... Teniendo en cuenta lo mal que andamos de suministros ahora mismo... En fin, que sería difícil conseguir esos materiales... Pero me gustaría hacer al príncipe la mejor corona que podamos... ¿Podrías pasarte por el monumento a Lenis al sur de aquí? Allí es donde se congregan los vendedores ambulantes... ¿Deberíamos pedirles ayuda? Mientras tanto yo haré los preparativos para hacer la corona... ¿Todo en orden en la aldea? Sí, sí, sí... Un orden espectacular... ¿Sabes qué? Yo soy Phobus El vendedor ambulante Y no soy ningún crío Soy vendedor y a mucha honra ¿Eh? ¿Una corona para el príncipe Tyrannion? ¿Nos estás preguntando si podemos contribuir? ¿Enseguirnos preguntas si podemos hacerlo? Pues claro que podemos Soy un mercadez de Luterania en el reino de los valientes No nos subestimes nunca Este es todo el dinero que tengo Espero que la gente de la aldea de Lekibar no pierda el ánimo ¿Por qué no se lo preguntas también a otros vendedores ambulantes? Seguro que ayudan ¿Una corona? ¡Ja! ¡Qué historia tan interesante! Es una inversión El príncipe Tyrannion merece una buena inversión Para el contrario que Sherick Él sí se preocupa por su gente Ten esto también ¡Toma! A ver Ahí está la inversión Aventureros Hoy hablar de Linis El legendario vendedor ambulante Lo admira un montón Hace mucho tiempo Cuando Luterania estaba en plena guerra Pasó suministros al ejército Para salvar al país Sin recibir ni una sola moneda a cambio Es un héroe Todos los vendedores ambulantes de Luterania Admiran a Linis Por eso nos reunimos aquí En el día dedicado a él Para conmemorar su espíritu Si este tema te interesa ¿Por qué no le echas un vistazo a la placa conmemorativa? ¡Joder! Aquellos que invierten solo en lo que ven Son unos necios Y aquellos que invierten solo para lucrarse No durarán mucho En las personas El valor está más allá del valor nominal Pues ya está Ha rimado mucho La tiguesa ¿Qué te parece? Quizás te haya resultado poco familiar Dado que no eres un vendedor ambulante Quiero convertirme algún día En un andinable caballero de Luterania Igual que él Puede que algún día Veas un majestuoso monumento A Phobus junto a este ¡Eh! ¡El ogro desbloqueado! ¡El ogro desbloqueado! Ahora nos vamos aquí Ahora sí ¿Te has juntado con los vendedores ambulantes? Los comerciantes de Luterania son muy diferentes Le he dicho a Ur el herrero Humar Que fabrique una corona Toma esto Los Humar son famosos por sus maestros artesanos Sin duda Ur que hará una obra maestra Pues nada Vamos a hablar con Ur ¿Qué vas a hablar con Ur? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Una corona para el príncipe? Es un enano ¡Ja, ja, ja, ja! Has venido al sitio adecuado Soy Ur El mejor herrero Humar del mundo No dejes que nadie diga lo contrario Bueno, date aire Enséñame con qué materiales voy a trabajar No está mal Pero tampoco bien O el príncipe tiene la cabeza más pequeña del mundo Necesito más material para trabajar Por suerte para ti Leitbart tiene todo lo que necesitas Pues nada, vamos a ver Ben Es una receta secreta que se han ido pasando Los Humar Si quieres fabricar una buena corona Rebén uno de los ingredientes Y dáselo a Mirren A ver Diario de guía Mira, entra en el modo nivel de habilidad de oficio ¿Qué pasa? 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 No se ha cumplido ya se ven ahí, ¿no? cuartillas y hay misiones la vida del oficio está... la vida del oficio está... la 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 no, no puede ser no puede ser como de la vencedora tampoco pero yo... ¿eh? se reclaman bueno, después está en el mundo no te vas reclamar una recopilación ¿eh? la vida No sé si te la perdemos un trazo, a ver... No, no, no. Aquí no es. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.